El novio bailando una flor, un mentirador ¿Quién iba a decir que sin carbón va a ir de mi espagón? ¿Quién iba a decir que sin carbón va a ir de mi espagón? Aunque eran mil días pa' perfección en los días claros Nos destaparemos en la intimidad con la punta del zapato ¿Quién iba a decir que sin carbón va a ir de mi espagón? ¿Quién iba a decir que sin carbón va a ir de mi espagón? ¿Quién iba a decir que sin carbón va a ir de mi espagón? ¿Quién iba a ir de mi espagón?